Este domingo, Cobreloa visita el Valle de la Concagua en busca de un triunfo como visita. San Felipe vs. Cobreloa. Usted lo vivirá en vivo y en directo por la 103.1 FM Mundo, por Tuning Radio en la línea deportes, y por la web www.enlalinea.cl. San Felipe vs. Cobreloa. Este domingo, desde las 14.45 horas, en vivo, desde el Estadio Municipal de San Felipe. Este partido no será televisado. Somos en la línea. Vivimos en la cancha.